ahí le va pa, siguiente pregunta, parece que está en un confesionario, haciéndole puras preguntas le dice, hola jefe, que tengo un buen día, le dice, la bomba de mi bocho no manda gasolina al carburador ya la probé abajo del carro y si bombea, que me recomienda, el joven está viendo el video papá de la bomba mecánica la que se acuerda del motor que pusimos que traía como un barrote, que dijo, ah le voy a cambiar esta bomba mecánica y nos está preguntando acerca de esa bomba, que si bombea, pero abajo no, es que aquí lo que le está fallando, a ti en este caso, mira este, ahí, aquí debe de salir más o menos 6 milímetros aquí mira, más o menos esto, si, si no sale esta tolerancia de tu carro, el vástago, si el vástago, o lápiz como tú lo conozcas este, nunca te va a funcionar la bomba, siempre cuando sea nueva, porque si nuevas, este, batallan para subir la gasolina, ah ya usadas, este, pues aunque le pongas 20 usadas, no te va a trabajar ok perdón, entonces vuelvo a repetir, esto es lo que debe salir 6 milésimas, más o menos, si no sale esto, cuando el vástago está arriba, ni la pongas porque no te va a trabajar, ok no es lo mismo, que tú, con la mano, le metas aquí, le hagas esfuerzo, porque tú le estás haciendo la labor de, la labor de, de lápiz, lo que debe de salir, verdad, lo que debe de salir, ok al motor, porque el motor no más tiene cierta tolerancia para subir ojalá y me hagas entendido, que cheque eso, verdad y si no, pues aquí estoy todavía, verdad, este, checale por ese lado, porque cualquier bomba que quites, pues te va a trabajar afuera, pero dentro, no más tienen cierta tolerancia para trabajar, y si no tienes esa tolerancia, ni te esfuerzas a ponerla, porque te va a dejar donde quieras ok en su vida, se va a sentar, este, eh, así va, le va a pasar muchas cosas se puede vender, se compra el vástago aparte a pago, se venden con la bomba, o puede pedir uno no, veste esa parte a ver, enséyelo este esa parte, si ves, que el vástago que tú traes, este, no tiene esta tolerancia, que apenas sale de, 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 de la brida la brida viene siendo la figura de esta pero es café, que sale ajá, si ves que no, que no sale de tolerancia lo que te estoy comentando, ni la pongas porque no te va a trabajar la bomba para que ni la pongas eh, ojalá el medio se entiende muy bien vámonos